Si estás viendo este video es porque sacaste tu RU con un negocio y ahora no sabes qué pasó seguir. ¿Qué tal amigos emprendedores? Estoy contento porque el día de hoy te voy a compartir qué es lo que tienes que hacer ahora que sacaste tu RU con un negocio y no quieres que la Sunat te multe. Quédate hasta el final de este video que te tengo una sorpresa. Si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, clicas el botoncito rojo de abajo, active las notificaciones para que seas el primero o la primera en recibir más videos así. En este canal subimos contenido de herramientas tributarias y finanzas personales. En la descripción de este video tienes los links de todas mis redes sociales donde puedes escribirme si algo no te ha quedado claro de todos los videos que estamos subiendo semana a semana. También vas a encontrar acceso a nuestra comunidad privada en Telegram y en WhatsApp donde compartimos datos, tips, todos los días. Todo eso aquí abajo en la descripción del video. Ahora sí, empezamos. Si tú tienes un negocio, no importa el negocio que tengas. Así sea de productos, servicios, vendes en la calle, vendes en internet o tienes un local, tienes un negocio. Por lo tanto, ¿qué nos dice la Sunat para los que tenemos un negocio y queremos formalizar nuestro negocio? Todas las personas que tienen un negocio pertenecen a la renta de tercera categoría o también llamados renta empresarial. Juan, no entiendo eso de las rentas. Si eres dueño de negocio, es importante que sepas cómo funcionan estas cinco rentas. Al final te voy a compartir cómo vas a aprender en menos de 10 minutos. De las cinco rentas, los negocios califican en la renta de tercera categoría. En esta renta de tercera categoría existen niveles, como la Sunat los llama regímenes tributarios. Si tú buscas en Google niveles Sunat, no vas a encontrar nada de información. Pero si buscas regímenes tributarios Sunat, pues ahí sí vas a encontrar información. Los regímenes tributarios son el nivel donde tu negocio va a jugar. O sea que de acuerdo al régimen tributario que tú elijas, vas a pagar impuestos. De acuerdo al régimen tributario que elijas, vas a pagar las multas siempre y cuando te equivoques. Entonces, elegir el régimen tributario desde el día uno es muy importante para el crecimiento de tu negocio. Si cometes errores, para que las multas no sean muy costosas. Existen cuatro regímenes tributarios como persona natural, o sea, como RUC10. El régimen del nuevo RUC, el régimen especial, el régimen MIPE tributario y el régimen general. Son los únicos cuatro regímenes que existen que sí o sí vas a elegir si sacas tu RUC a un negocio. Cada régimen tributario tiene sus propias obligaciones. Aquí te voy a decir las más importantes y las que podrían ayudarte a evitar una multa de más de 5.000 soles. El régimen del nuevo RUC y el régimen especial únicamente presentan declaraciones mensuales. Y no presentan ninguna declaración anual. O sea, todos los meses vas a presentar tu declaración mensual, pero no tienes obligación de presentar una declaración anual. En cambio, el régimen MIPE y el régimen general, aparte de presentar tus declaraciones mensuales, tienes la obligación de presentar tu declaración anual. No existe forma que tengas un RUC con negocio y no estés acogido a algún régimen tributario. Si es así, entonces tu RUC es sin negocio. Si quieres que hagamos un video explicando las obligaciones, las ventajas y desventajas de cada régimen tributario con ejemplos para que así puedas elegir el mejor régimen tributario que te permita pagar menos impuestos, pues deja en los comentarios la palabra RUC con negocio. Si veo que son muchas personas, hacemos la serie de videos. Este video es para las personas que ya fueron a la SUNAT a sacar su RUC con negocio o lo hicieron por internet. Y sí o sí se acogieron a algún régimen tributario. No importa si no tienes actividad, pero tienes el RUC con negocio activo, tienes que presentar tus declaraciones mensuales. Si no quieres que la SUNAT te multe. Quizás aquí vas a decir, Juan, pero ya no tengo actividad, mi negocio ya no funciona. ¿Por qué me van a multar? Eso es lo que me estás diciendo ahora, le tienes que comunicar a la SUNAT. Le vas a decir, oye SUNAT, yo ya no tengo un negocio, ya no tengo actividad, por lo tanto quiero suspender mi RUC o dar de baja la renta de tercera. Esa es la única manera que tienes para que ya no presentes ninguna declaración, por lo tanto ya no recibas ninguna multa. De lo contrario, la SUNAT presume que tu negocio todavía funciona, que aún tienes actividad y que no le estás declarando, por lo tanto estás en falta. Y si se dan cuenta, pues empezaste con tu primera multa. Peor aún, como lo tienes abandonado, no te diste cuenta que te multaron y la SUNAT empieza a enviar sus notificaciones, sus cobranzas coactivas. Y como tampoco revisas tu buzón de mensajes, la SUNAT al ver que no pagas tus multas va a empezar a congelar tus cuentas de banco. Y ahí recién te das cuenta que tenías una multa y lo más grave es que la multa era de 5 mil soles. Pero por los intereses, la multa ya está en 10 mil o 15 mil soles. Y vienen los embargos. Para algunos esto puede parecer injusto, pero aquí el que no cumplió sus obligaciones somos nosotros mismos. Por lo tanto, la SUNAT no es el malo, los malos fuimos nosotros. Que sacamos nuestro RUC con negocio y lo abandonamos sin saber nuestras obligaciones. Tú, que ahora estás viendo este video, no vas a cometer esos errores. Porque ya sabes que si tienes un RUC con negocio, tienes obligaciones de presentar tus declaraciones mensuales. Y si te corresponde, también presentas la declaración anual. Si tú ya sacaste tu RUC con negocio y ahora te estás dando cuenta que estabas en falta, te voy a decir las 3 cosas que tienes que seguir para que evites alguna multa. Primero, vas a ingresar a tu portal con tu clave sol. Segundo, una vez dentro, vas a revisar tu buzón de mensajes. Tercero, si no tienes ninguna notificación, vas a ponerte al día, vas a regularizar. O suspender tu negocio para evitar alguna multa. Ojo, suspender no quiere decir que ya no me multan, no me embargan. Si tú suspendes tu negocio, no tienes que tener ninguna obligación si no quieres que en un futuro, en unos años, la SUNAT te sorprenda con una multa. Recuerda que la SUNAT no te notifica el mismo año. Espera 2 años, 3 años, 4 años para notificarte y aplicarte la multa. Si tú ya tienes una notificación, quiere decir que la SUNAT ya se dio cuenta de tu falta. Y depende el tiempo de tu notificación para determinar si te corresponde alguna multa o tienes algún descuento. Si lo dejas así, los intereses seguirán creciendo y tu multa será cada vez más alta. La SUNAT no es como los bancos que tú esperas el tiempo para negociar la deuda. Al contrario, con la SUNAT tu deuda sigue creciendo. Por eso, en resumen, si tienes un RUC con negocio, estás obligado a presentar tus declaraciones mensuales. Y si te corresponde, presentar tu declaración anual. Va a depender el nivel que te encuentres, o sea, el régimen tributario que hayas elegido, para saber todas tus obligaciones. Y ya sabes también que si no tienes actividad, suspendes el negocio o das de baja el tributo. Pero dar de baja estando al día para que en un futuro no tengas sorpresas. Y por llegar hasta el final de este video, te tengo una sorpresa. Te voy a revelar un método poco común que solo lo comparto con mi comunidad privada. Para formalizar tu negocio sin tener que pagar impuestos altos. Y lo mejor de todo, podrás recibir financiamiento de los bancos a 0% de interés. No necesitas ser experto en impuestos. Sabrás cómo estar protegido de multas o embargos de la SUNAT. Para recibir el método y lo puedas aplicar en tu negocio, tienes que darle clic al enlace que está en el primer comentario. O enviarme un mensaje por Instagram con la palabra método. Espero este video te haya gustado. Y más que eso, te ayude a prevenir multas que creo que nadie quiere regalar su dinero, mucho menos a la SUNAT. Déjame tu like, comparte el video para seguir ayudando a más personas, seamos agentes de cambio. Y si aún no estás suscrito, clic al botoncito rojo, activa las notificaciones. Y todas las semanas estamos subiendo videos de herramientas tributarias y finanzas personales. Soy Juan Luis Huerta y hasta un siguiente video. Te dejo dos videos más por acá para que sigas aprendiendo.